¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a hacer una clase del curso de Personas Nociales. Ya saben, yo soy la Miss Mayra y nuestro tema es ¿Cómo me siento? Empecemos. Para saber cómo me siento, vamos a ver un concepto, ¿ya? Este concepto es así. Como somos personas únicas, cada uno siente de manera distinta las experiencias que vive. Por eso, debemos respetar las emociones de los demás. ¿Y qué son las emociones? Son esos sentimientos que nosotros tenemos cuando nos ocurre algo, sea positivo o negativo en nuestra vida. Pues, ¿cómo vamos a poder saber mejor esto? Vamos a ver las imágenes de mis amiguitos que están aquí al lado derecho. Por eso, esta foto tenemos a una niña con varias expresiones. Ahí la vemos en la primera. Está triste. La segunda está sorprendida. Después está alegre. Está llorando mucho. Está muy enojada. Después está preguntona. Triste. Muy feliz. Y está contenta. Entonces, esas son emociones que nosotros sentimos cuando nos pasa algo. Por decir, cuando papá o mamá nos regala algo que nosotros queríamos mucho, ¿cómo nos ponemos? ¿Tristes o alegres? Alegres, ¿verdad? Entonces, esa es una emoción. Eso es lo que tú expresas cuando sientes algo bonito, ¿verdad? Muy bien. Nuestra tarea será dibujar a niños con las siguientes emociones. Ahí tenemos cuatro cuadritos. Y en cada cuadrito vamos a dibujar a un niño. Esto lo tenemos que hacer en el cuaderno, ¿ya? Con ayuda de papá, de mamá, vamos a hacerlo en el cuaderno. Entonces, vas a dibujar a un niño que está feliz. Un niño que está enojado. Un niño que está triste. Y un niño que está preocupado. ¿Sí? Para que puedan diferenciar la carita del niño que es diferente. Cuando está feliz y cuando está preocupado es diferente, no es igual. Muy bien. Y también vamos a mencionar cómo te sentirías en cuatro situaciones diferentes. Eso también lo vamos a hacer en nuestro cuadernito. Lo vamos a pedir a mamá o a papá que nos ayude a transcribir esto. Y nosotros vamos a completar. ¿Ok? Entonces, cuando piensas un temblor, ¿cómo te sentirías? Entonces, lo vas a colocar ahí. Pues, ¿no? Quizás te sientes asustado, con miedo. Entonces, vas a colocar ahí. ¿Cómo te sientes? Cuando tienes un... ¿Saben cómo te sientes? A veces nervioso, preocupado. Entonces, también pones ahí. ¿Cómo te sientes? Y así vamos a responder la siguiente. Incógnita. Muy bien, chicos. ¿Qué? Poder verlos muy, muy pronto. Muchas gracias.